¿Qué es el ronquido? Apnea significa no respirar y eso tiene consecuencias que la gente no detecta fácilmente. Es típico que entre esposos se discuta quién ronca más fuerte y que la cónyuge insista al marido sobre la necesidad de acudir a recibir atención médica, a lo que el sujeto no quiere dar importancia. El ronquido y la consecuente apnea del sueño ponen en grave peligro de muerte al paciente que la padece. Los síntomas que hacen sospechar el diagnóstico de apnea son hipersomnolencia diurna, fatiga, dolores de cabeza matutinos y que junto con ronquidos deben ser revisados por el otorrino laringólogo. Al dormir, estas personas no alcanzan un nivel de sueño que les permita descansar y poder tener un agradable sueño reparador. Existen formas de estudiar el grado de apnea de la persona. A esta prueba se le conoce como estudio del sueño o polisomnografía y ayuda a identificar a aquellos roncadores con problemas graves. Estos pacientes son generalmente obesos o con características anatómicas a nivel de la vía respiratoria alta, es decir, en la nariz, garganta y cuello, que los predispone a colapsarse. Las posibles complicaciones incluyen problemas de baja oxigenación a nivel cerebral y cardíaco durante el sueño, lo que a la larga provoca infartos en estos órganos. El peligro de quedarse dormido en actividades como manejar un automóvil y el alto índice de accidentes relacionados a la apnea deben alertar a la población para buscar atención. El tratamiento ideal será aquel que permita el adecuado paso de aire a través de la vía respiratoria alta. La utilización de aparatos de presión positiva de la vía aérea, es decir, aparatos que no permitan que ésta se colapse, son fundamentales en el manejo terapéutico. Sin embargo, algunos pacientes pueden ser tratados quirúrgicamente si son valorados con destreza para descubrir en qué parte del tubo respiratorio se encuentra la obstrucción. Es muy importante tener conciencia de esta patología, ya que el tratamiento a tiempo evita problemas a pacientes que pueden tener una vida plena. Soy el Dr. José Echenique Díaz, especialista en otorrinolaringología. Gracias. Gracias.